¡Ahora! ¡Mejor que nunca! ¡Nuevas bandurrias del Cusco! ¡Ahora! ¡Mejor que nunca! ¡Nuevas bandurrias del Cusco! ¡Ahora! ¡Mejor que nunca! ¡Nuevas bandurrias del Cusco! ¡Ahoritaters, Dios! ¡Vaya banquenita, banquenita! ¿Quién habrás hecho para quererte tanto? ¡Jajay! ¡Nos vamos a Tampo Bamba! ¡Dario guacho! ¡Aquira, los dos Amén! ¡Sumara! Estamos, vamos, ja, un noche a tarde Mencun y gras como atras Estamos, vamos, ya, un noche a tarde Mencun y gras como atras De después de esta plaza, en esta Maneca ribuy atinah nyeipa Ribuy mista pasay mista Maneca pasay atinah nyeipa Ceruh vacih nyaculacet deheri Nyanyan din tancus kus haikus nambi Ceruh vacih nyapas na ceteri Suykan din tancus kus haikus nambi Karpus tapas wichcus tapas Maneca sabay atinah nyeipa Karpus tapas wichcus tapas Maneca sabay atinah nyeipa Es el pionero de la bandurria Lucas Puma De toda la vida Esa es la vida Ya, ya, ya Amoyo, moyo, eres pa Maneca sabay atinah nyeipa Karpus tapas kus haikus nambi Cuscalla ponen repos, son chistes de Guarají Mayor repas, pa' campo y paz, amorcito Cuscalla ponen gracias, son chistes de Guarají Cuscalla ponen repos, son chistes de Guarají Quiebra, quiebra, quiebra